Que te vaya bien, te amo. Disculpame, quizás tendré yo mil aventuras, pero jamás te cambiaría por ningún lado. Es que tu amor es algo que no merezco, si te llevo ayer, nada de tu culpa te dejo. Si comprendieras cuánto te amo, que estén en el sol cuando te fallo, que eres luz en mi agonía, por ti sin noches no dormía. Te doy palabras de mi cariño, de madrugada sin sueños gritos, que has esperado y no a mi lado, algún recuerdo de la suerte a ti. Disculpame, quizás tendré yo mil aventuras, pero jamás te cambiaría por ningún lado. Sé que tu amor es algo que no merezco, si te llevo ayer, nada de tu culpa te dejo. Si comprendieras cuánto te amo, que estén en el sol cuando te fallo, porque eres luz en mi agonía, por ti sin noches no dormiría.